Y como si nada, siento como que me hubieran partido la cabeza en dos. Mis amigas, mis amigos, a nombre de mi familia y de un servidor, reciban ustedes un cariñoso saludo y nuestro agradecimiento por ver estos videos. Hoy vamos a platicar sobre un actor que en lo personal admiro muchísimo, Crocs Alvarado. Él nace en Costa Rica y muy jovencito, pues tiene ambiciones y se traslada a México. Era buen dibujante y decide convertirse en caricaturista. Pero también le llama la atención el deporte, se relaciona con Jesús el Murciélago Velázquez. Este se convierte en su maestro de lucha libre, pero también se relaciona con Jorge Negrete. Y resulta que el charro cantor, pues lo ayuda, lo motiva y lo hace que ingrese al cine. Crocs Alvarado, dentro del cine mexicano, pues tiene una carrera de más de 90 películas. Trabajó en muchísimos temas porque lo mismo hizo terror, por ejemplo, la trilogía famosísima de la momia azteca, que trabajó también en drama, lucha libre, como la película La Bestia Magnífica. En fin, en tantas películas también trabajó con muchos actores, muchos directores importantes. En fin, una vida muy intensa la de este gran personaje. Vamos a conocer más de su historia. ¿Qué fue de Crocs Alvarado? Gran actor que triunfó en el cine de oro y de luchadores. Toda mi alma. Entonces, irás ahora conmigo a tomar la brisa del mar. Crocs Alvarado es el nombre artístico de Cruz Pío Socorro Alvarado Bolaños, quien comenzó su carrera como extra en películas mexicanas a finales de los años 30. Crocs Alvarado nació el 3 de mayo de 1910 en San José, Costa Rica, siendo hijo de Aníbal Alvarado Molina y de Ester Bolaños Jiménez. Un detalle interesante reside en su genealogía, ya que en esta se cita que es descendiente por dos líneas del conquistador español Pedro de Alvarado, quien tuvo un papel relevante en la conquista de México y Guatemala. Ya para 1929, luego de estudiar contabilidad, se le sitúa trabajando en una filial de la British American Tobacco. Por aquellos años, Crocs Alvarado valora sus expectativas. Y teniendo alguna información básica sobre México, en 1930, con 20 años de edad, decide irse al país azteca a buscar mejor fortuna. Una vez ya en este país, aprovechó sus habilidades para el dibujo, encontrando su fuente de trabajo como caricaturista. Sus retratos se destacaron por la elegancia de sus líneas, la acertada expresión de sus modelos y un ácido sentido del humor. En sus primeros años en México, Crocs Alvarado ingresa en el mundo de la lucha libre. Así lo vemos al lado de luchadores como Jesús Murciélago Velázquez, quien fue su maestro en este deporte. Y aun cuando la participación de Crocs en la lucha libre no llegó a ser prolongada, es uno de los luchadores que por su gran presencia pasó del cuadrilátero a la pantalla. Su excelente condición como atleta le ayudó posteriormente para ser considerado en papeles relevantes en el cine. Se sabe que fue gran amigo de Jorge Negrete y que este actor le abrió camino en el mundo cinematográfico. Hay una muchacha que podría meterse entre mi carrera y yo. El charro cantor es quien lo convence de participar en el cine trabajando en pequeños papeles. Hasta que el mismo Jorge le ayuda a conseguir un rol importante en la cinta El Cementerio de las Águilas de 1938. Llegaron a ser tan grandes amigos que en la boda entre el famoso cantante con la diva del cine María Félix, Crocs Alvarado firmó como testigo. En el año 1946, el luchador convertido en actor se casa con la actriz mexicana Amanda del Llano, a quien conoció en el rodaje de El Barbero Prodigioso de 1942. Crocs Alvarado fue un actor polifacético, actuando prácticamente en todos los géneros. Drama, musical, aventura, comedia, horror, misterio, western, romance, acción, crimen, lucha libre, ciencia ficción, suspenso y fantasía. Su primer papel, breve e inadvertido, fue en la película Bajo el cielo de México de 1937. En 1940, filma El Fantasma de Medianoche, protagonizada por Victoria Blanco, Sergio de Carlo y Carlos López Montezuma. En 1944, trabaja en la cinta San Francisco de Asís, al lado de Alicia de Phillips y Antonio Bravo. En 1946, participa en la película Pasiones Tormentosas con María Antonieta Pons y Jorge Mondragón. 1949, es el año en que, ya convertido en actor principal, actúa en Doña Diabla con María Félix y Víctor Junco. En 1952, trabaja en la película La Bestia Magnífica, primera cinta mexicana ambientada en los cuadriláteros con 2 horas y 15 minutos de duración, todo un récord para ese tiempo. En esta cinta, fue dirigido por Chano Urueta, con las actuaciones de Miroslava Stern, Wolf Rubinski, José Elías Moreno, Irma Dorantes, Miguel Manzano y Beatriz Saavedra. La cinta trata de la historia de dos grandes amigos que se convierten en luchadores para dejar atrás la pobreza en la que viven. Pero la llegada de una ambiciosa mujer cambiará su destino trágicamente. Usted perdone que vengamos así, en chamarra y todo, este... Ya en la década de 1960, filma Los Tigres del Ring, la cual es un serial de aventuras de lucha libre, compuesto por cuatro películas, cada una con tres episodios. Crocs Alvarado filmó alrededor de 90 películas. Además de sus trabajos actorales en teatro con las obras La Otra Grilla, estrenada en 1955, hasta Atentado al Pudor, estrenada en 1969, entre varias más. Crocs Alvarado, en resumen, fue argumentista, guionista, dibujante de historietas y caricaturas, oficial mayor de la Asociación Nacional de Actores y activo miembro durante varios años de la masonería mexicana, donde se convirtió en venerable maestro. Su última aparición sería en 1983, en la película El Sargento Capulina, con el rey del humorismo blanco, Gaspar Enaine Capulina. Finalmente, el 30 de enero de 1984, Crocs Alvarado fallece en la Ciudad de México por infarto agudo de miocardio a los 74 años de edad. Al momento de su fallecimiento, estaba casado con Olga Copado, su segunda esposa, con quien había contraído nupcias hacía varios años. El gran actor en ninguno de sus dos matrimonios tuvo hijos. Ahora que salgamos de aquí, se dice salgamos. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.